¿Las ginsas? ¿Queréis estar acá? Ya, a ver, pónganme atención chicos Voy a... Voy a optimizar el tiempo Y voy a hacer la glúmena de genesi en la pizarra Voy a ir avanzando con la diapositiva Para que después no digan No, es que justo esa diapositiva no nos pasó Para que hagan la relación Datos importantes que tienen que saber de la glúmena de genesi Por favor, háganme caso La glúmena de genesi es la síntesis de glucosa nueva ¿Por qué nueva? Porque no existe, es una nueva glucosa A partir de precursores metabólicos Acuérdense que las plantas ¿Cómo sintetizan glucosa? Toman el CO2 Lo fijan Toman con agua Y a partir de la CO2 más agua Generan glucosa Eso es la fotosíntesis Nosotros no podemos hacer eso ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos la posibilidad De poder sintetizar glucosa nueva A partir de intermediarios metabólicos ¿A partir de qué? No, a ver, piense ¿Qué es lo que es la glucosa? Un carburato ¿Cuándo usted va a sintetizar glucosa nueva? ¿Cuando tiene o no tiene carbohidrato? Cuando no tengo carbohidrato Cuando no tengo carbohidrato Entonces, ¿ya? Entonces, por favor, chicos, pongan pretención Requerimientos Para la gluconeogénesis Asumiendo que el hígado está perfecto Que la célula está correcta Que está en la enzima Que está todo ¿Qué requieren? ¿Requieren? Un precursor Es decir, a partir de quién Voy a sintetizar glucosa ¿Cuáles son los principales precursores? Glicerol Aminoácidos Grupogénicos De los 20 aminoácidos A lo mejor de 15 Fácil, 16 Son glucogénicos Es decir, ustedes pueden transformar la glucosa ¿Qué sería? Ah, lactato Piruvato no Ya, ahí quiero llegar Yo podría poner Piruvato Yo podría poner Opsaloacetato ¿Dónde está el tema? Buena pregunta ¿Quién me la hizo? ¿De dónde viene piruvato? O mejor dicho ¿Quién es piruvato? De la glicólisis ¿Ustedes creen que el piruvato Que voy a usar para hacer gluconeogénesis Pide de la glicólisis? Si no hay glucosa Además El estado metabólico de gluconeogénesis La glicólisis está inhibida Entonces el piruvato No viene de la glicólisis ¿De dónde viene? No, de los aminoácidos La alanina se transforma en piruvato Lo mismo pasa con el doxaloacetato O sea, el piruvato en general Es alanina Esto es Aspartato Yo podría poner Alfa-cetoglutarato Pero al final Eso es glutamato ¿A dónde quiero llegar Con estos tres puntos? Te cuento que me lo preguntaron ¿Y el fósforo no es piruvato? ¿Cómo? ¿El fósforo no es piruvato? ¿Estáis viendo las reacciones? No ¿De dónde viene el fósforo no es piruvato? El piruvato O sea, del Del glicen Piruvato Del glicen Piruvato Oxaloacetato Fósforo no es piruvato Esa es la reacción O sea, todo el fósforo no es piruvato Viene del oxaloacetato Entonces El oxaloacetato puede venir de Aspartato Que es un aminoácido O de Piruvato Y el piruvato en general viene de Alanina Que bueno que me lo preguntaron Porque saben que esta es una duda existencial En bioquímica A ver Cuando yo digo precursor Esto es una cuestión súper sencilla Tiene que ver con la ley de conservación de la masa Estos tipos Se llaman intermediarios En los libros que ustedes lean Estos Y un montón más Miles más En el metabolismo se llaman Intermediarios ¿Qué significa un intermediario? Ejemplo Páseselo a ella Pregunta ¿Quién te lo pasó? ¿Quién? ¿Pero quién te lo dio al final del día? Yo Exacto La pregunta que tú tenís que responder es la siguiente Cuando Si yo a ella le paso 10 lucas Y ella le presta las 10 lucas El que pasó la plata fui yo No ella Ella puede estar intermediario Le puede cobrar otro interés Puede pegarse la Lo que quiera ahí Cortar la cola Como sea Lo que tú quieras Pero yo soy el precursor Yo para aquí Exactamente lo mismo Todos estos tipos Ofician intermediarios El piruvato No es piruvato Tú no tienes internamente guardado piruvato en la célula Pero tenía alanina Como proteína Y esa es la que se transforma en piruvato Y ese es el que empieza la gluconeogénesis Pero viene de alanina ¿Y la alanina siempre va a estar? Sí, porque tení El 35-40% de tu cuerpo es músculo ¿Punto del espartato? Todo lo Toda la proteína Yo voy a llegar a eso hoy día Pero lo voy a reforzar en la prueba 4 Cuando tú empezás a hacer gluconeogénesis muy seguida Tú empezás a disminuir masa muscular Eso es lo que pasa con la anorexia O que pasa con la gente que hace huelga de hambre Una huelga de hambre Libre de glucosa Se mide Por pérdida de masa Muscular No se mide por pérdida de peso ni agua Por eso Mucha gente hace huelga de hambre Me achanta Porque les mete suero glucosado Tú puedes estar Meses sin comer Pero si te metes suero glucosado Por un año O sea, porque en el fondo Tienes tu requerimiento energético La comida no necesariamente Tiene que entrar por esta vía Distinto que tú me digas Yo hago una huelga de hambre Pero a mí no me meten suero a la vena Pero perder masa muscular también perde peso Al fin y al cabo Sí Pero ese es el indicio Cuando el tipo empieza a perder masa muscular Hay que empezar a preocuparse Y hay un punto de no retorno Que son 72, 73 días Cuando tú haces una huelga de hambre real Esto es súper crudo Y es súper duro Los tipos saben Los tipos cuando digo Que los que le negocian De estar los médicos Saben cuándo preocuparse Si tú empezás a ir a la huelga de hambre No te vas a pescar En dos o tres semanas Porque saben Que vas a aguantar En el punto Saben donde ya Le hay que empezar a recuperar Porque hay un punto de no retorno Y ahí ya Lo que hagas Te pone igual Entonces Esto es súper importante Tenerlo claro Ojo Todos estos son intermediarios Por lo tanto Aún cuando en los libros sale Yo siempre digo Que en realidad Quienes Se transforman En Glucosa Son esos tres Y tengo que sumar un cuarto Que es el propio nico A Que Para que se ubiquen Viene De los ácidos grasos Del pescado Ojo Solo del pescado Los ácidos grasos Animales No generan Glucosa Pero el pescado sí O tiene esta estructura Esa es la explicación De por qué los esquimales Pueden vivir comiendo solo pescado Durante seis meses del año Con la niña hasta el cogote Que lo único que hacen Es hacer un hoyo en el hielo Es sacar pescado del agua ¿Se fijan? Ya Y aquí lo voy a poner Lástima No tengo lápiz rojo No No es un precursor Hacia un brazo Esto Esto por favor Grámense Esto por favor Grámense ¿Qué le pisamos? Oh qué bueno Mi hijo me lo grabaron todos Alto de la hipo Ya No es un precursor Segundo Segundo ¿Qué requiero Para el carrete? Energía Exacto Hielo 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 Energía Toneladas De energía En forma de T Perfecto ¿Quién me paga el carrete? ¿Quién me paga el carrete? ¿Uno me paga el carrete? Un minuto ¿Ah? ¿Uno me paga el carrete? ¿Uno me pago con esta preinversión o no? No, pero el tiempo Yo estoy preguntando metabólicamente Ah Pregunta Piensen lógicamente chicos El metabolismo es pura lógica cuando una persona deja de comer carbohidratos ¿qué le ocurre? ¿ah? ¿la qué? ¿y qué hace con la grasa? ¿pero qué hace con ella? ¿por qué una persona que hace una vida hipocalórica le inundia el pollo? ¿se utiliza la grasa? ¿se utiliza la grasa? ¿como fuente de energía? ¿cómo? para la reinflación ¿se utiliza la grasa de la energía? ¿se utiliza la grasa de la energía? eso es la grasa se transforman en ATP se degradan completamente pero insisto no son precursores cosa distinta una cosa es la molécula se transforma en glucosa y otra cosa es como pago esa transformación yo siempre lo he explicado de una manera más o menos la gluconeogénesis es una cirugía plástica tomo una molécula y la transformo la opero mediante muchas reacciones en glucosa pero esa cirugía tiene un costo económico hay que pagarle al grupo médico hay que pagarle a toda la enzima a todo esto ese costo lo pagan las grasas solo las grasas nadie más ¿y por qué le digo que esto es absolutamente lógico? cuando ustedes piensen en gluconeogénesis piensen en un caso extremo en la anorexia vean una persona anorexica masa muscular cero todo lo movido para transformarlo en glucosa porque a una persona anorexia ya no tiene lactato ya no tiene propionil ya no tiene glicerol ya no tiene nada empieza a movilizar puro músculo puro músculo y grasa cero ¿por qué? porque hay que pagar esto y ahora van a ver por qué ya ustedes vieron conmigo esto ¿no es cierto? y ustedes veían que esta enzima se llama exotinasa y aquí había consumo de ATP ADP esta se llamaba fofo fructoquinasa 1 y aquí había ATP ADP esto lo voy a borrar por si acaso me quiero coger esta se dividía en 2 dihidroxiacetona fosfato más glicerolidio 3 fosfato aquí había una reacción voy a hacerlo así nomás ahora y quedaban dos GAP dos GAP se transformaban en 1,3 B fosfoglicerato aquí había la entrada del fósforo y yo acuérdense que les dije que aquí es donde estaba el arsénico el arsénico estaba ahí como un veneno tóxico y aquí se generaba la H luego el 1,3 se transformaba en 3 fosfoglicerato aquí se generaba ATP este es un sustrato de alta energía esta enzima generaba ATP esta es la bifosfoglicerato quinasa el 3 fosfoglicerato se transformaba en 2 fosfoglicerato el 2 fosfoglicerato se transformaba en fosfoenol piruvato y luego piruvato reacción extremadamente exergónica espontánea irreversible que simpetizaban ADP para ADAN ATP la enzima se llama piruvato quinasa eso es la glicólisis en cualquier célula ya no voy a colocar los retos de la enzima porque van a perder tiempo pero voy a colocar los pasos crímenes tercer punto o sea primer punto tienen que venderse precursores segundo punto energía tercer punto la gluconeogénesis ocurre en el hígado y en menor medida en el riñón pero principalmente hígado no ocurre en el cerebro no ocurre en el músculo no ocurre en el estómago no ocurre en el ojo en ningún otro lado solo hígado y menor medida riñón cuando digo menor medida es prácticamente para sí mismo el riñón por lo tanto para fines metabólicos de homeostasis del organismo solo hígado es quien aporta nadie más tercer punto cuarto punto piensen con lógica si ustedes tuviesen que diseñar la gluconeogénesis ¿qué harían? ¿idearían unas reacciones nuevas o utilizarían la misma mía de la glucone y si al revés? ¿qué harían ustedes? la lógica me hace pensar que yo usaría esto mismo me devolvería pero hay un problema uno dos tres hay tres pasos irreversibles entonces la pregunta del millón es ¿cómo hago yo para usar una vía que viene en un sentido hacerla reversible en donde hay tres puntos que son irreversibles en sentido estricto y chicos esto es serio es pura lógica todos manejan acá o andan en bicicleta ya esto es lo mismo si yo tomo un camino para mi casa de memoria y me devuelvo por el mismo pero hay tres recorridos partes del recorrido que la calle va en un sentido ¿qué hago? tomo otra calle eso se llama bypass y se usa en el área de ustedes le hicieron un bypass coronario le hicieron un bypass gástrico me bypass yo también se dice o sea el bypass es un camino alternativo entonces ¿qué es lo que es la gluconeogénesis? en español simple es la glucólisis inversa con tres más espaces ahora esto no es tan simple como que la hago inversa la glucólisis con los tres más espaces porque tengo que tener estados metabólicos distintos ¿ya? vamos a partir con la primer bypass que es este voy a devolverme ¿ya? y me voy a devolver a partir de piruvato piruvato ustedes llevan ahí puede venir de aminoácidos lactato porque cuando yo produzco lactato el lactato recuerda que se conoce a partir de piruvato fermentación láctica ¿no es cierto? el primer bypass es este el piruvato fija una molécula de CO2 como ácido carbónico debido al pH se transforma en oxaloacetato o sea aquí yo me transformo en oxaloacetato es muy importante como ustedes no usan estructura química yo no puedo dibujar la estructura porque se me marean pero con la estructura es más fácil miren la estructura ¿cuántos carbonos hay aquí? por lo tanto yo voy a requerir dos piruvatos para llegar a la glucosa de 6 ¿cuántos es? carbono ¿no es cierto? ya ¿cuántos carbonos tengo aquí? 4 ahí es una carboxilación por eso se llama piruvato carboxilasa asociado asociado a biotina por eso es importante la biotina en la dieta y con gasto de ATP la enzima se llama piruvato carboxilasa y aquí hay gasto de ATP ¿cuánto ATP se gasta? si yo tengo dos piruvatos dos dos o sea quiero que lo dimensionen chicos en una reacción gastaron todo el ATP que la glucólisis le produce en total yo por eso siempre les digo la gluconogenesis es una farra monumental que hagan una relación básica después se la voy a hacer con el ciclo de Cori una glucólisis genera dos ATP y la gluconogenesis hasta seis o sea es triple lo que genera ¿ya? aquí me pasé un poquito pero no ¿qué ocurre después? esa molécula de cuatro carbonos se transforma en otra de tres carbonos liberando CO2 muy importante entender esto ¿por qué? porque nosotros no fijamos CO2 lo que hicimos arriba fue fijarlo lo que hacen las plantas pero aquí abajo lo liberamos entonces en el sentido estricto lo que ya fijé lo liberé yo no tengo la capacidad de fijar CO2 lo hice por una reacción ¿por qué es importante? porque en ese sentido lo que ustedes tienen que quedar claro que todos los carbonos que ustedes transforman en glucosa vienen de piruvato y por ejemplo de lactato de aminoácidos de quien quieran no es CO2 ustedes no respiran y después el CO2 que produce lo transforman en glucosa no tienen cómo hacerlo no tenemos de adónde ya por si acaso ¿qué se gastó aquí? GTP la pregunta del millón que probablemente más de alguien se está haciendo espero la encima se llama fósforo del piruvato carboxilasa y esto gasta GTP ¿cuántos GTP? dos o sea ¿por qué les digo hagan el análisis del carrete esta reacción por dos genera dos ATP la que viene de la glucólisis el bypass tengo que gastar cuatro o sea tengo que gastar el doble de lo que me generó para el otro lado ¿ya? duda que se deben estar haciendo ¿para qué meto un CO2 y después lo saco? ¿pero para qué descarto oxílón? ya yo lo voy a explicar de una forma bien poco me dejen de grabar no esto es como cuando uno tiene un gas el gas ¿por qué se libera? con energía esto es una carboxilación y una descarboxilación exerdónica el proceso de meter un CO2 y después sacárselo a una molécula libera energía hace que en el fondo si no pudiera esa carboxilación descarboxilación ese bypass me costaría dos ATPs más probablemente es por eso es hacerlo menos energético de gasto digamos ¿ya? por si acaso ya primer bypass voy a poner al tiro aquí ¿quién activa este bypass? vea la obviedad se nos va a activar siempre ATP pregunta ¿cuándo van a tener ATP ustedes? o están en estado así vegetativo viendo tele o en otro estado porque alguien me puede decir oiga pero yo sé que cuando yo corro una maratón la gluconeogénesis funciona concho pero ahí no hay ATP no porque ahí están quemando grasa y cuando ustedes están quemando grasa las grasas les tiran toneladas de ATP una grasa en igualdad de carbono genera un 35% más que la glucosa aeróbica entonces cuando ustedes degradan un mol de ácido de 16 carbono están generando 100 moles de ATP para esto dígame ¿pero por qué uno empieza a quemar después de cierto periodo de tiempo? porque uno tiene reserva de glucosa pero eso es relativo ¿cierto? ¿de relativo a qué? ¿de relativo cuánto a...? bueno lo que dan son 30 o 40 minutos y uno empieza a quemar grasa ¿cierto? sí es relativo a su estado fisiológico sí pero la grasa se activa eso porque tiene que ir con un ciclo ecológico pero por ejemplo ¿hay gente que puede empezar a quemar después de la hora? sí hay gente que puede empezar a la hora a los 50 a los 40 a los 30 no a los 10 pero sí es relativo pero siempre hay un cierto nivel de reserva ¿cierto? exacto aparte de que no haya un nivel de reserva hay un nivel de activación después esto no es inmediato pero siempre tenés glucógeno tenés glucógeno y el músculo aguanta 30 minutos de ejercicio con glucógeno caminata ah estamos hablando de ejercicio moderado así como también después de un cierto periodo puede eliminar el ácido láctico sí ya ¿qué otra cosa de activa? importante acetilcoenzima A la acetilcoenzima A es cuando ustedes degradan grasas por si acaso ya pasé este bypass esta reacción me devuelvo no tengo ningún problema la energía que traigo de acá de largo me devuelvo y aquí viene el segundo problema este es el segundo bypass pero ¿qué característica tiene ese bypass? a diferencia de este este es el segundo bypass real este también es un bypass pero es especial ¿qué tiene que ver? multiplicado ¿qué tiene que ver? ¿ah? entonces ¿qué hago? si por un lado genero ATP ¿qué me pasa para el otro? ¿se devuelve? no ¿se pierde? consumo usen chicos usen la lógica si para subir escaleras me cuesta para bajar no para un lado gasto ATP para el otro genero genero para un lado produzco para el otro gasto esto funciona así entonces esto no pertenece a los bypass como tal pero es un bypass energético porque aquí vuelvo a requerir ¿cuántos ATP? o sea ya llevo 6 y no llevo ni en la mitad aquí están los 6 después no gasto pero para que vean el nivel de gasto acá ¿qué requiero? nadache pregunta ¿de dónde saco nadache? ¿esto de dónde sale? sí pero yo insisto esto no es mágico ni son estados metabólicos miren ahí es una opción ¿de qué? cuando usted se devuelve de lactato acá aquí se produce naranja esto hacemos acá es una opción la otra opción es a nivel intracelular a partir de la profibrilación y todo eso pero en general se usa a partir del lactato ya acá pasé este avanzo estos dos vuelven y aquí llego al segundo bypass como tal completo ahí está el bypass la enzima que se devuelve se llama fosfo fructo quinasa dos o no pero no creo que fructosa b fosfatasa uno que es la que está ahí FB aquí hay un detalle por favor si hacia acá genero o sea acá está ATP hacia allá no acá no no da se libera energía y se libera el fosfato no más o sea aquí no hay generación de ATP porque si no sería más barata ¿ah? por una sencilla razón cuando tú tienes la reacción que va en ese sentido el delta G es espontáneo pero no alcanza cuando tú te devuelves lo que liberas de energía para sintetizar un ATP y que además te quede energía para que la reacción ocurra en cambio en esta y sería acá sí ocurre o sea lo que gastas por un lado para otro sí funciona acá también o sea en esta puedes darte el lujo de hacer un lado gastarlo y hacer otro producido porque te da los detalles acá no te dan ¿ya? esto sigue y llego al tercer bypass y aquí está la clave de los bypass lo voy a poner en rojo esta se llama glucosa 6 fosfatasa y esta en general solo en hígado y riñón pero insisto eso es por cumplir nomás por eso el hígado es el único órgano que puede tener glucosa de nuevo a la sangre porque tiene esta enzima que no está en el músculo si ustedes me preguntan el músculo podría ser gluconeogénesis probablemente tiene una maquinaria lo que no tiene es esa enzima para poder hacerlo fíjense los deltas g aquí están los deltas g ¿te fijas? ahí está la explicación de tu pregunta cuando tú vienes en este sentido el deltas g es grande entonces te da pero cuando tú te devuelves menos 8 no te alcanza este camino de retorno es distinto a este energéticamente hablando para sintetizar ATP no te da ni siquiera que el fútbol y la energía tampoco alcanza y libera el fútbol y libera la energía ¿pero en qué cantidad se podría 8,6? 30,1 más o menos en menos 30 si tú de ahí tenís de menos 30 para arriba no así por ejemplo esta reacción te libera si tú hicieras esta reacción a calzón quitado así sin general de P esta libera menos 62 eso ocurre lo mismo con la de arriba parecido ¿en qué sentido? en el 5,1 también es como 30 un poco claro pero esta viene de menos 32 porque en el fondo le metiste a T3 si tú sacas esto eso es positivo ¿qué te está diciendo? si en el fondo lo que tú tenés que tener claro es que los retornos son como máximo equivalente a los de vuelta en uno y muy por debajo de los otros que están acá y eso hace que al final tú no puedas sintetizar porque no tienes delta de margen de energía para favor y solo gastas ahí está completa un poco lo que hice yo acá no tiene nada de lo que yo voy sacando el diario por eso no hago nada porque ahí no se ve en general ya dudas ya ¿cuántas dudas no tienen? ¿cuántas dudas a partir de dos piruvatos una? a partir de tres piruvatos ¿cuántas? y ahora que necesito que me pongan atención voy a dejar esto para guiarnos para el ciclo de cuerpo usted me hizo una pregunta recién ¿por qué treinta minutos? ¿por qué una persona tiene que correr treinta minutos o hacer más de treinta minutos ejercicio aeróbico? ¿por qué se llama ejercicio aeróbico? porque consume oxígeno ¿a dónde consume oxígeno? buena pregunta ¿cuál es ejercicio aeróbico? denme un ejemplo anaeróbico anaeróbico pesa ya ¿por qué es anaeróbico? porque es más voy a miren voy a hacer un pequeño cambio para que lo entiendan voy a poner aquí miren nos vamos a comparar ejercicio con ejercicio 100 metros usa invoel ¿qué hace el invoel? en el músculo toma glucosa ¿de dónde? ¿de dónde? ¿qué hace en el músculo la glucosa piruvato o sea el músculo que me genera ATP y esto es lo que ustedes usan en la contracción ¿cuál es la diferencia entre un atleta de 100 metros y uno de un maratón del tipo fibra que es de contracción más rápida como es de contracción más rápida va a requerir más ATP ¿qué pasa? que el lactato o sea el piruvato se transforma en lactato pregunta ¿por qué se transforma en lactato? no lo sabe ¿por qué se hace fermentación? porque es anaeróbico resulta que este enalache se utiliza ahí y vuelve a naeró la única posibilidad que tienen de hacer glucólisis anaeróbica es fermentando porque se regenera en el nada porque si no se caen sin nada ¿cuál es la ventaja de esto con un tipo que hace 100 metros planos? que la velocidad de esto es 200 veces más rápido que el metabolismo aeróbico entonces si por unidad de tiempo una cosa ustedes les enseñaron que en condición aeróbica formada 36 a 38 32 a 34 ATP eso lo vieron en biología acá genera 2 pero 200 veces más rápido genera 400 ATP versus los 32 o sea es 10 veces más rápida en generación de energía cuando ustedes lo hacen aeróbicamente pero ¿dónde está el tema? que si yo voy a generar voy a poner un ejemplo 400 ATP ¿cuántas glucosas voy a gastar? 200 no es gratis entonces el tipo que hace anaeróbico se chupa 200 veces glucosa en el mismo tiempo por lo tanto el ejercicio anaeróbico es de múltiples repeticiones pero en un corto tiempo y necesita un pedido de recuperación yo no puedo estar haciendo pesas porque se fatiga automáticamente Usain Bolt no puede correr a la velocidad que corre más allá de los 200 o 400 metros porque cuando corren más allá de los 400 metros pasándose a la fibra de contracción media o fibra de contracción lenta si es mucho más y ahí cambia el metabolismo ahora el lactato en general puede ir a la sangre pero aquí hay un problema porque en general en los deportistas que hacen anaeróbico esto es difícil que salga se acumula y ahí está el clásico dolor del que ha ido alguna vez al gimnasio a hacer pesas que duelen como dos días después que tiene un dolor como de bílido y a todo el mundo le dicen oye para que se te pase el dolor hay que hacer más ejercicio ¿por qué? porque cuando más ejercicio se aumenta la circulación periférica y al aumentar la circulación periférica sales al trato es el problema ¿ya? perfecto perfecto consulta en base a ese mecanismo ¿cómo es si por ejemplo cuando hay adrenalina de algún medio? si me refiero a una situación de estrés o no porque no preparan lo que te pasa a ti cuando estás la adrenalina lo que hace me ha pasado que de repente uno sale súper bien y después de que uno no se da cuenta quizás cuánto ha corrido o mira cuando empieza a bajar un poco es como si la adrenalina es un activador del músculo en términos de que te va a activar probablemente no probablemente son hechos glucógeno la degradación del glucógeno acá y te va a aumentar la captura de glucosa por parte del músculo o sea aquí trabaja adrenalina ¿y solo a nivel muscular? si no hay ninguna situación o sea adrenalina también te aumenta el fujo cardíaco estoy hablando de metabolismo si, si solo a nivel muscular exacto el tema es que el posterior el gafón es que yo ya ahora si ustedes se fijan y quiero que lo noten notan que le falta algo a la película es como que está bien acortado ese es el problema en el ejercicio anaeróbico por eso en general la ley de ejercicio anaeróbico no tiene un buen pronóstico futuro en mantención en un montón de cosas porque en general es muy difícil regenerar este sistema y en general es a posterior lo que tú decías y después yo tengo que sacar el lactate de recuperar la glucosa ¿qué pasa si yo ahora pongo el ejemplo contrario alguien que corre una maratona porque ahí me va a ir a los extremos y ahí parte de los 30 minutos que tú decías el músculo ¿cómo trabaja? pregunta ¿toma glucosa? ¿de dónde la toma? la clase grasa la glucosa es glucosa el plasma pero como estoy corriendo la maratón después tengo que tomar la de dónde el glucosa y ya cuando se nos acabó el plasma y el glucógeno pasaron como 30 minutos de ejercicio 25-30 se tira el rato se tira el rato que voy a dejar ahora y aquí fíjense esto se genera piruvato y aquí está el clásico error que inclusive uno discute con profesores de educación física o gente que se dedica al área del deporte el músculo sigue trabajando anaeróbico el ejercicio aeróbico no se diferencia del anaeróbico porque el músculo trabaja aeróbico sigue anaeróbico sigue produciendo lactato pero ¿dónde está el tema? como hay un aumento sostenido de la frecuencia cardíaca como hay un aumento de la circulación periférica sostenido después de 30 minutos el lactato sale al torrente acá esto es exactamente lo mismo por si acaso ya que ustedes generan ATP aquí NAD y esto se vuelve a NADH se vuelve a reutilizar y aquí está la clave porque el lactato ¿a dónde se va? al hígado llega el lactato al hígado y se transforma en piruvato entonces aquí viene lo que yo les decía el piruvato es un precursor del aeróbico de peces pero era el lactato y el hígado nunca el piruvato es solo siempre viene de alguna cosa esto se transforma en y este sale glucosa 6-fosfato en realidad para ser preciso y aquí también 6-fosfato y allá también 6-fosfato y este al plato ¿dónde está el tema? el tema está en que ustedes aquí gastan CR y la pregunta que yo les hacía bueno ustedes tienen claro ya el precursor es la carga y la energía ¿de dónde viene? beta vamos a poner como general por ser bueno lo han visto todavía lipólisis y esto es A-E y por eso el ejercicio se llama aeróbico porque el hígado es aeróbico la pregunta que también me discutía el profesor de educación física no era un pinesiólogo pero el músculo es que hace ejercicio si pero si tú dejás de hacer esto con el hígado se acabó este ejercicio o sea si no hay ciclo de coli no hay trote no hay maratón y esa es la explicación de la contextura de la gente que hace ruana ¿por qué bajan las cantidades de grasa gigantescas? porque queman todo todo el lipólisis aparte el tipo de fibra que se acerda de grasa esa es la solución ahora fíjese lo siguiente ¿en qué estado metabólico estoy aquí yo? hiperohipoglicemia hiperohipoglicemia hipoglicemia y en una hipoglicemia glucagón está elevado voy a poner afuera en la sangre glucagón está elevado y la insulina está baja y como esto es ejercicio y este activa acá y como este está abajo también activa eso ¿me explico? al no estar la insulina se activa claro porque si se libera hartos lactatos no entiendo por qué está porque es hipo porque el lactato no tiene nada que ver con la glucosa son dos cosas pero igual se genera no como en este caso que si pero esto usted lo está gastando 200 veces más rápido de la velocidad que lo está generando probablemente entonces usted siempre va a estar en un estatus de menor cantidad de glucosa ¿por qué? porque si en algún punto usted llega al equilibrio va a pasar lo mismo que le pregunté a usted como va a estar al equilibrio si yo llegué al equilibrio de decir oiga mire con el ciclo de Cori estoy normoglicémico lo que en realidad está pasando es que está gastando menos de lo que está produciendo porque en una célula nunca nada es cero nunca nunca o sea eso grave el cero no existe el cero para algo siempre hay algo lo que usted tiene que hacer es jugar con las relaciones si yo tengo mucha glucosa voy a tener mucha insulina y poco glucagón no es que no haya glucagón eso es así ahora ¿dónde está el tema? para que usted no me mueva las cejas y diciendo pero ¿y cómo reconoce la célula? muy simple los receptores funcionan con afinidad entonces para llevárselos a un ejemplo si el receptor de glucagón necesita 10 glucagones como mínimo para verlo y que se le una si hay 2 para el receptor es que no hay glucagón aun cuando hay y el mismo la insulina bajan tanto las concentraciones que pasan de ser exhibidos a los receptores no los ven no los huelen pero cuando aumentan los toman porque ahí los cachan eso se llama afinidad y la afinidad es una concentración es como el KM por bajo el KM ustedes no lo van a ver ¿ya? entonces en el fondo tú siempre en ejercicio aeróbico vas a estar en un estado hipoglicémico nunca vas a estar en normo ni menos hipoglicémico ¿dudas? al consumir glucosa acelera el proceso ¿no? o sea acelera no el metabolismo sino que activar que que tiene más rápido o sea tu pregunta es si yo mientras voy haciendo ejercicio por supuesto pero hay un detalle ¿qué tenéis que consumir? no chocolate no 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 te voy a tirar chocolate no te voy a tirar un fideo no te voy a tirar pan no te voy a tirar galletas nada porque esos carbohidratos complejos entonces primero tenéis que degradarlo y hacer todo un lío tenéis que tirar te glucosa bebida isotónica los gele azúcar en agua y esa es la explicación de por qué los jugos de fruta no son tan sanos para los diabéticos como si lo es la fruta porque el jugo de fruta la fruta ya va a moler y la glucosa va a disuelta entonces la persona que es diabética que se toma un vaso jugo de fruta la glucosa es mucha pero como avión entonces la glicemia aumenta rápidamente porque hay una libre disposición de glucosa rápidamente la diferencia de la fruta que hay todo un proceso digestivo que empieza a echar de a poco los atletas que hacen maratón comen plátano por el calambre por el potasio por la glucosa exacto pero esos sachets tienen glucosa no tienen almidón o glucógeno pura glucosa pura glucosa pero mire es lo mismo que el tema de la altura la gente que ha estado de la altura y hemos sufrido de mal de altura claro pero cuando tú chupas un dulce ya la glucosa te activa y te ayuda te tiene que ver con un dulce es decir azúcar directo no es me comí una fruta me comí un pan y me activé aun cuando tenga más azúcar porque eso no te llega inmediatamente tú le puedes dar a una persona por ejemplo lo que te pasa a ti después de lo que tú me dijiste de arena ya siéntete comete un plato de fideos porque eso tiene bien en glucosa pues lo matas paso con agua con azúcar es lo más eficiente por la disponibilidad ¿si? ¿dudas hasta acá? fíjense aquí esto es clave yo lo voy a pasar ahora un ratito pero miren siempre las vías se van a activar y vivir en forma contraria ya por favor eso ténganlo en mente ya ¿quieren el recreo? no el recreo no lo creo sigamos no no eso ustedes lo hacen así que hay que ir no 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 vamos no 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 Con mi atención voy a hacer una cosa súper simple de dibujo para practicar el flujo. Glucosa, fructosa, 1,6-fosfato, piruato. ¿Qué dice ahí? La glucólisis enfocándome en una sola reacción, que es la número 3, que aquí está la enzima que se llama fosfofructopinasa 1. Luego, si ustedes hacen el camino de retorno, voy a hacerlo así, el bypass 1 de por medio, o sea, aquí en realidad con un bypass, llego acá. Y acá tengo otra enzima que se llama fructosa bifosfatasa 1. Y luego, con un bypass de por medio, llego a glucosa. Detalle, todo lo que ustedes vieron recién, se regula aquí. O sea, si bien es cierto, hay más puntos de regulación, la madre de las batallas es aquí. ¿Por qué? Porque en el fondo, esta o esta enzima es la que tiene que estar activa o mínima. Ahora, ustedes se tienen que acordar de algo. ¿Con qué se inhibe esta? Con ATP. ¿Cierto? Ahí está lo que les voy a explicar. No sé cómo, pero no. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. Cuando ustedes están acostados viendo tele, quiero que se pongan en una situación porque voy a explicar algo metabólico con esta vida. Estoy echado viendo tele y me estoy comiendo un buen bajo el lujo con un litro de Coca-Cola. ¿Cuánta azúcar se están o estamos tirándonos para adentro? Una tonelada. ¿Cierto? Ya. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué una tonelada eso entra acá, empieza a hacer glucólisis, empiezo a generar ATP, pero como estoy echado viendo tele, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a acumular el ATP. Y al empezar a acumularse el ATP, esta se inhibe. No hay glucólisis, por lo tanto, el azúcar no entra al hígado. Eso es mentira. Eso no ocurre. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cómo hago yo para hacer una glucólisis independiente del gasto energético del hígado? ¿Me entienden? Se activaba la... ¿Ah? Se activaba la... Ah, no es la cosa. Exacto. Se los pasaron. Aquí se activa... ¿Qué se activa? La fosfofructoquinasa 2. Y aquí está la clave. ¿Quién la activa? La insulina. ¿Y qué hace la fosfofructoquinasa 2 que solo existe en el hígado? Toma el ATP, que se me está acumulando, lo gasta, por lo tanto, empiezo a disminuir el inhibidor. ¿Y qué genero? Fructosa 2,6 fosfato. ¡Ojo! 2, no 1. ¿Cómo hace? Y esta, comadre, activa la fosfofructoquinasa 1. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tienen ustedes ahí? Que pueden estar eternamente echados mientras te comiendo. Porque el hígado va a trabajar independiente de lo que estén haciendo. Se abre la llave y entra toda la glucosa. ¿Cuál es la diferencia? Que todo esto se transforma en grasa. Porque tiene algún destino. Ahora, esto es un poco lo que está aquí. Esto activa y la fosfofructoquinasa 2 pasa de inactiva, activa. Y la fructosa bifofatasa 2, que es la que voy a ver ahora, pasa de activa a inactiva. ¿Cuál es la fructosa bifofatasa 2? Es esta. Esta es la fructosa bifofatasa 2. Esa, si ustedes miran el inverso, se inhibe con insulina. Y se activa con... Y se activa con... Y esta se inhibe con... Por lo tanto, cuando yo tenga el glucagón circulante, que es lo que usted me decía, cuando estoy hipoglicémico, en el hígado no va a haber glucolisio. ¿Por qué? Porque va a haber mucha ATP, se va a inhibir, no va a haber fructosa 2,6, por lo tanto, esa va a estar frenada y esa va a estar activa. Aquí está la clave. En la dualidad insulina-glucagón. Por eso, la gente que tiene resistencia a la insulina, o que tiene problemas con la insulina, lo primero que les dicen, hay ejercicio aeróbico. Porque el hecho de solo hacer ejercicio aeróbico, les baja la insulina. Y al bajar la insulina, lo que se activa es todo el fenómeno de gluconeogénesis, lipólisis... Porque ese es el problema. O sea, al tener la insulina elevada, nunca hacen degradación de grasa. Aun cuando no coman, pues están problemas con la insulina. Pero el ejercicio la baja. Otro dato. El copete engorda. Claro, no engorda. Por doble. Porque aparte que el copete se transforma en energía. Y uno cuando, no lo hacemos con ustedes, pero con la gente de nutrición, nosotros hacemos un ejercicio. Y tomamos etanol, piruvato, acetil-CoA, o sea, derivados de glucosa, de grasa y de copete. Y el que más energía genera es el del copete. Dejo. Cuando uno lo lleva a ATP, digamos. Pero además, el copete inhibe la gluconeogénesis. Entonces, cuando yo inhibe la gluconeogénesis, no puedo hacer ciclo de curia. Entonces, cuando me mandé la tranca anoche, y salí a trotar al otro día, no es raro que a los 30 o 40 minutos, esté vomitando en la esquina, esté botado. Porque no puedo hacer el ciclo de curia correctamente. Por eso, en la jerga del deporte se habla del entrenamiento silencioso. Entonces, en el fondo, llevándolo a un dato más cotidiano nuestro, ¿por qué era tan terrible que el huevo, perdón, que el chico Vidal anduviera jodiendo en el Montichelo uno o dos días antes de jugar? Se pone extraordinario. Si yo juego mejor curado, no. Porque fisiológicamente, una persona, por muy buena que sea, si tomó copete mucho el día antes o dos días antes, no va a rendir. Y se dio. No rindió. No corrió lo que tenía que correr. El chino Río, ¿qué le pasaba? Lo mismo. Si al final ustedes se dan cuenta, la diferencia entre un compadre como el chino Río y Federer, ¿saben cuál es? La esposa de Federer. ¿Han visto a la esposa de Federer alguna vez? Tiene una cara de perro. Bueno, ella es la que nos lleva todo. Honestamente, ella le lleva su agenda, ella le lleva sus comidas, ella le lleva sus actividades, ella lo controla. No digo que esté mal. Entonces el tipo nunca se sale de eso. Nunca se sale de eso. Suizo, además. Suizo, claro. Nada es suizo. Por último, hay una vía alternativa, que sale de acá más o menos, que se llama vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato ocurre en paralelo, o sea, perpendicular, en realidad, a la glucólisis. Es una vía metabólica, no energética, pero vital para una célula, porque tiene dos funciones. Primera función, proveer de rigosa fosfato para aquellas instancias en donde hay que duplicar el material genético, por lo tanto, siempre antes de la duplicación de una célula, del estado de sí, está el estado S. ¿Ustedes han pasado 5 segundos? Ya. Previo a la mitosis está S. S aumenta toda la maquinaria de la síntesis. Uno de los fenómenos que se activa es la vía de las pentosas, porque tengo que empezar a sintetizar una cantidad gigantesca de ácidos nucleicos. La segunda función que tiene es esta. en general, NADPH. Y ustedes, ustedes, su grupo, en la disertación dijeron NADPH. Eso nos confiere protección en la oxidación y en el estrés oxidativo. Porque el NADPH es el equivalente reductor que utiliza la enzima que se llama frutatión reductasa que genera la recuperación de frutatión. Cuando yo quiero recuperar el frutatión que ya estaba unido, que ya había perdido su capacidad, para recuperarlo necesito NADPH. Y el NADPH sale de ahí. Por si acaso. ¿Y solo de ahí? Solo de ahí. Entonces, por ejemplo, diabetes. Los diabéticos sufren anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque los diabéticos no hacen una vida de las pentosas en forma correcta, tienen esto alterado, generando olivente, alguna cosa. Por lo tanto, no generan NADPH. Y al no generar NADPH en los glóbulos rojos, ¿qué ocurre? No tengo glutatión reducido para poder actuar. Entonces, los radicales libres atacan más fácilmente el glóbulo rojo, rompiendo. Eso se llama anemia hemolítica. Y, se genera a partir de la deficiencia de glucosa, 6-fosfato de sidrogenasa, que es la enzima que hace esta pega. La primera es la que es la pentosa. Esta, la primera reacción aquí, esta, la enzima se llama glucosa, sepofato de sidrogenasa, y provee NADPH para recuperar el glóbulo rojo. Y como los diabéticos tienen la glucosa, sepofato de sidrogenasa en menor medida activa, o no activa, se les rompen más fácil el glóbulo rojo. Un ejemplo de una enfermedad, vieja, como el hironel, lo que le ocurre. ¿Pero hay que tomar? ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí, exactamente. Ya. Eso es toda la materia. Gracias.